hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión el día de hoy bueno nos va a tocar e instalar lo que es un sistema de tierra física y para rayos como podemos ver ahí que está ya tenemos aquí lo que es el la varilla que va al final de la torre que vamos a instalarlo para la captación o rebote del de los rayos y así de esta manera también tenemos lo que es el cable del número 2 para la bajada de el para rayos y a su vez también tenemos las dos las dos como se llaman lp group puesta a tierra el que va enterrado a unos 80 centímetros y también tenemos lo que es el compuesto h2o aquí está que vamos a mezclar para poder tener la mezcla idónea para el rellenado de la cementación de estos electrodos vamos a contar también con el cableado conexión entre las dos electrodos para así poder tener una mejor conectividad también vamos a conectarlo a lo que es a a los este estructuras naturales como es tubería de agua o varilla de construcción vale entonces en esta zona vamos a adecuar vamos a adecuar para poner lo que es el contacto de interconexión a la tierra física para conectar nuestros equipos que tenemos por aquí para protegerlo de alguna descarga eléctrica no entonces igual para nuestra protección y bueno pues es lo que vamos a estar grabando por aquí para la instalación de estos equipos ya que por aquí tenemos más material que vamos a estar utilizando para la instalación vales entonces seguimos con este vídeo y nos vemos en un ratito más muy bien amigos ya estamos aquí arriba del techo de este lugar donde ya tenemos el cable que vamos a utilizar para la bajada del pararrayos ahí está nuestro varilla de pararrayos que vamos a poner en la punta de nuestra torre ok entonces esa parte donde tiene la parte negra que tiene lo que es un gaucho de color negro es donde va a entrar en el copete que tenemos allá arriba en el tubo vale esa parte se va a encastrar y por la parte de abajo de nuestro tubo o nuestra varilla tiene unos tornillos tipo ale para poder meter el cable que vamos a utilizar para la bajada que tenemos aquí este es el cable que vamos a utilizar para poner la bajada aquí está vamos a utilizar estos aisladores aisladores que tenemos por aquí ahí están estos aisladores vamos a colocarlos en este momento en esta parte va a ir puesta en el tubo de la torre esto va a quedar separado del tubo y por aquí pasaría el cable negro que vemos aquí entonces vamos a proceder a subirnos a la torre para poder colocar estos aisladores y bueno pues posteriormente vamos a subir el cable poco a poco para ir pues sujetándolo no vale entonces vamos a proceder continuos para colocar nuestros aisladores vale entonces procedemos y y y mi y y y Espíritu Santo, Amén. 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 pues tratamos de poner los aisladores los aisladores de la para rayos ahí están puestos los ocho aisladores son de 1 2 3 4 5 6 7 8 aisladores en metro y medio cada de separación de cada uno vale entonces mañana vamos a continuar con el siguiente vídeo de la continuación de la instalación de el para rayos vale entonces nos vemos hasta la próxima chau chau ahí vemos la luna muy hermosa creo que es luna llena y 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